Tú me conoces, sabes bien cómo soy yo Sabemos cuándo hay ganas de hacer el amor Te lo digo con los ojos Aunque se me ponen un ross Sabemos cuándo hay ganas de hacer el amor Cuando nos encontramos Lo hacemos por debajo de la piel Cuando nos encontramos Se une la locura y el placer Cuando nos encontramos Lo hacemos por debajo de la piel Cuando nos encontramos Se une la locura y el placer Estoy sediento de tu boca, sediento de tu agua Siento en tu mirada y parece que tú me hablas Hubo es que a la roca bailan encima en las tablas Se viene conmigo porque no le gusta bla bla Ella tiene un par de amigas que también se ponen malas Que le gustan mis besitos y mis caricias en la cama Que le trote como un ángel que le dé como un diablo Que conteste la llamada cada vez que ella ve llame Prenda un blow y en ti solo pienso Quiero hacértelo bien intenso Como si fuera el comienzo Déjame hacértelo lento Prenda un blow y en ti solo pienso Quiero hacértelo bien intenso Baby quiero complacerte Se ven muy bien que Cuando nos encontramos Lo hacemos por debajo de la piel Cuando nos encontramos Se une la locura y el placer Cuando nos encontramos Lo hacemos por debajo de la piel Cuando nos encontramos Se une la locura y el placer Me besa en la boca y vuela sobre mí Como yo me toca Nadie me hace sentir Me besa en la boca y vuela sobre mí Aprovecha que se acaba el tiempo Lo hacemos en un segundo encuentro Tú me conoces, sabes bien como soy yo Sabemos cuándo hay ganas de hacer el amor Te lo digo con los ojos Aunque se me ponen ras Sabemos cuándo hay ganas de hacer el amor Cuando nos encontramos Lo hacemos por debajo de la piel Cuando nos encontramos Se une la locura y el placer Cuando nos encontramos Lo hacemos por debajo de la piel Lo hacemos por debajo de la piel Cuando nos encontramos Se une la locura y el placer Se une la locura y el placer Oh Baby Once again Sixto Rain Solo contigo Original War Ladies La magia musical Carvana La magia musical Carvana Fiber Music Subtitulado puerta